¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí está el más querido, el internacional Gerardo Mora! Señoras y señores, listos y dispuestos acá para festejar a lo grande esta fiesta maravillosa. Gerardo Mora y los más queridos, a ponerte en las filas a recordar temas inolvidables, sí señor. Estamos hoy los músicos del maestro Gerardo. ¿Quiénes nos quieren ver esta noche? Por favor, levántenme esa mano. ¡Esas palmas arriba! ¡Vámonos bulliciosos! Porque ya nos tenemos acá a Gerardo Mora, sí señor. A los amigos del fondo, muchas gracias. Vamos a disfrutar de estas canciones inolvidables. Hoy presentamos con los más queridos en vivo. ¡Fuerte las palmas, por favor, para recibir al Gerardo Mora, sí señor! ¡Eso! ¡Vamos a sacar los celulares! ¡Eso! ¡Enfóquenle bien! ¡Que lo tenemos ya acá en escenario! ¡Dónde están los bulliciosos de la noche! ¡Vamos a disfrutar desde Quinto, Ecuador, Gerardo Mora! ¡Buenas noches! ¡Vamos a disfrutar desde Quinto, Ecuador, en esta fiesta de integración! ¡Vamos a ver si cantamos! ¡Vaya! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No tengo padre y mi madre, mi perro que a mí me labre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad ¡Ah, ah! Donde todo es dinero y hay maldad ¡Ah, ah, ah! Con la ayuda de Dios sé que triunfaré ¡Eh, eh! Y junto a ti, mi amor ¡Me escucho! ¡Felices! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¿Dónde está la callada más animales de noche? ¡Levanten la manito! ¡Eh! ¡Vamos a disfrutar! ¡Dónde está ese grupo Maza Negra, por favor! ¡Vamos de arriba esa mano, dice! ¡Cantamos fuerte, dice! Soy muchacho provinciano ¡Vamos a disfrutar! ¡Cantamos fuerte, dice! ¡Cantamos fuerte, dice! ¡Hierrez! ¡Vamos de arriba! ¡Hierrez! ¡Cantamos fuerte! Donde todo es dinero y la hermaldad, con la ayuda de Dios sé que yo paré, y junto a ti mi amor, feliz seré. Donde todo es dinero y la hermaldad, con la ayuda de Dios sé que triunfaré. Y junto a ti mi amor, levanta la voz, amor, feliz seré. Oh, oh, oh. 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 Lejos de ti, voy a morir, lejos de ti. Lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, me escucho. Lejos de ti, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir. Voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Freddy Moreno, en las blancas y a las negras. Así. Sí, sí, sí. Saboso. A ver, las palmas de arriba, ¿dónde está la gallana animal esta noche? Levante el abanido. Un, dos, tres. Sí. A los amigos del mundo eso, muchas gracias. Vamos a disfrutar de esta noche. Gracias a la alcaldía. Gracias, amigos, por esta invitación maravillosa que nos han hecho hoy en vivo con los más queridos. ¡Geraldo Morán! Vamos ahí. ¡Sabroso! ¡Buena! ¡Casita de pobre! ¡Ahora bailando! ¡Vamos! ¡Casita de pobre! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡A para disfrutar! ¡Bailando! ¡A la gente de gato, producciones! ¡Bail! ¡Saludos! ¡Sí! Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar. Es la sana alegría. Es la sana alegría y las lindas boanas que hay para bailar. ¡Casita de pobre! ¡Casita de pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Vamos! ¡La sinceridad! ¡Casita de pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Con las palmas arriba que suene! ¡Esa palmas arriba! ¡Muchas gracias! ¡Así se goza! ¡Desde Ecuador a Colombia! ¡Gonzalo! ¡Sí! 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 ¡Yo quiero ver dónde están las mujeres de Colombia! ¡Dónde está Colombia! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba las palmas! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Es tan solo el cariño lo que nos agrada de este bello hogar! ¡Es la sana alegría y las lindas guampras que hay para bailar! ¡Dice! ¡Casita de pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Aquí solo reina la sinceridad! ¡Casita de pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Aquí solo reina la felicidad! ¡Pero qué buena está! ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 ¡Preddy Moreno! ¡En las blancas y a las negras! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! ¡Alguna maestro! ¡Casita de pobre! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! ¡Ahora maestro! de arriba, ¿dónde está el grupo más animado esta noche? ¡Eso! ¡Guachávez! La gente de Santa Cruz, guachávez, las palmas de arriba. ¡Vamos! ¡Sí! Presente, guachávez, hoy, a disfrutar a lo crente con Gerardo Morán y los más queridos. ¡Sí, señor! ¡Séndalo! ¡Ay, qué rico! ¡Gózalo! ¡En vivo y en directo, compay! ¡Desde Quito, Ecuador! La gente de Gato, Voluciones. A ver, levante la manito, vamos. Para las fotos del recuerdo, para las redes sociales. ¡Voy a referir, voy a referir! ¡Voy a referir, voy a referir, voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. ¡Séndalo! 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 Mandaré a coser oñitas de arroz, para que la gente tenga que comer. Mandaré a coser pondito de chicha para que la gente tenga que beber. Mandaré a crucer un nito de chicha Para que la gente tenga que beber ¡Así, así, así! ¡Cóntalo! ¡Salud! ¡Levante esa botella, levante ese vasito! ¡La gente que está disfrutando esta noche! Voy a referir, voy a referir Lo que dijo el niño antes de morir Voy a referir, voy a referir Lo que dijo el niño antes de morir Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen una ni calzón Seis hijitos tengo, todos son varones Ellos no conocen una ni calzón Que venga mis guaguas, mi mujer también Venga mis compadres, mis suegros también Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujerecita la ollita de arroz Voy a entregar mi alma a mi taita Dios Y a mi mujerecita la ollita de arroz ¡Ey! ¡Sanayano! ¡Gonzalo! ¡Ey! ¡Sanayano! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Con alegría! ¡Guachabel, presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Y que viva Guachabel! ¡En la fiesta de integración! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alcalde! ¡Gracias! ¡Al gobierno municipal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver dónde está ese grupo más animado! ¡Sé que estamos pegaditos! ¡Pero! ¡Ahí nos acomodamos! Bueno, tenemos algunas canciones que queremos compartir con ustedes Canciones que las hemos grabado hace ya algunos años A la gente del sonido quisiera que me regales un poquito de monitor a mi voz A mi voz, por favor Hola, hola ¡Sí! A mi voz en los monitores ¡Ya! Hay canciones que vinieron para quedarse ahora que estoy vivo, ¡claro que sí! Pero, por ejemplo, un sol menor, póngame Maestro Ferrería Sol menor, por favor Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar en siquiera que existe la vida Pero, a mí este momento y a la edad que tengo ¿Se la saben? Pero me ha llegado Y a la edad que tengo Me nace un amor ¿Pero qué tal le hacemos con la guitarra, sí? Pásenme la guitarra que pico allá Para la gente que está enamorada, para la gente sentimental esta noche Queremos hacer algo de rocola, ¿ya? ¡En vivo! ¡Lo cantamos! ¡Un, dos, tres! 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 ¿Al不是 blanco? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Scanar en vivo! ¡A la edad que tengo en vivo! ¡Vamos a cantar fuerte, por favor, ahora! ¡Un lindo cantor! ¡Conmigo! Tienen su mirada, tienen su boquita Tienen lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Dios besó sus labios, la dorosa y linda que Dios la bendiga Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida Tienen lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Dios besó sus labios, la dorosa y linda que Dios la bendiga ¡Salud! A ver dónde está la gente rocolera, como nosotros decimos O la gente que le gusta la música del despecho Perfecto, muchas gracias Bueno, vamos a disfrutar de estas canciones inolvidables Muchas gracias a los jefes de acá Jefes Máximo, sí o no, señor alcalde, gracias por esta invitación Hoy estamos ya en vivo con los músicos Haciendo lo que realmente les gusta a ustedes, ¿no? Así que, maestro, estamos listos ¡Ahora! ¡Cantamos! 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 a mi ingreso, no te vayas a amar. ¿Qué suena este bolero triste, bolero triste? ¿Cómo no estoy yo que me acompañe a esta malcura que me ha causado un gran amor? Suena nomás, fuerte que se escuche ahora, por eso suena nomás, suena bolero rocolero. ¡Vaya maestro! Lleno de amor, por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor, quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás, fuerte que se escuche ahora, por eso suena nomás, suena bolero rocolero. ¡Vaya este rejito, límite! ¡Tú fuiste mi gran amor! ¡Vamos maestro Gerardo! ¡Vamos a cantar ahora! Tú fuiste mi gran... ¡Lo cantamos! ¡Y ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer! Tú fuiste mi gran ¡Arriba Colombia! Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estoy Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú aún me quieres Pienso que por fin regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí, te esperaré ¡Sí! ¡Sí! Ok, hay canciones como esta que queremos cantarla A ver, maestro Freddy No, normal, normal En vida En vida Gracias De muerto De muerto Y es para que ahí todo se ha de quedar Vamos a seguir bailando ¡Sí! Muchas gracias Por el honor que nos hacen Ya me vistieron de ponchito ¡Con mucha alegría! Esta es la Colombia que queremos ¿Verdad? A ver la palma de arriba ¡Vamos a bailarlo! ¡Sí! Cuenta vos de la casa, mi pana Eso En vida En vida Que me quisiera En vida Que me quisiera De muerto De muerto Y es para que ahí todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará Tanta molestia Si acaso Te llega el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Mentigaré Ahí todo se ha de quedar Ahí se quedará el ponchito ¿Dónde estamos el grupo más alegre, por favor? Levánteme esa mano, eso Con mucha alegría A la linda gente de Colombia ¿Cómo no? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! A ver otra vez Y dice En vida Que me quisiera En vida Que me quisiera ¡Ay! ¡Cantamos! Y para los cumpleaños de la noche Mi señor Felicidades ¡Cantamos! Y cuando vayas solita al cementerio querido Y me hallé Y en una tumba No vengas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño Que llores por mi cariño De muerto De muerto Y a para qué De muerto Y a para qué Ahí todo se ha de quedar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Colombia Gracias por cantar en vida Porque así tiene que ser Las flores Las visitas Los reconocimientos El abrazo El amor Cuando uno está vivo De muerto ya De nada sirve A ver qué otra canción se sabe Ahora que estoy llena Vamos a preparar esa A ver ¿Han escuchado esa que dice? La luna por el oriente Abre la puerta Abre la puerta Verbenita Que tu amante soy Gracias señor alcalde Mario Anama Díaz Por invitarnos A esta fiesta de integración En Santa Cruz Guachávez ¡Vamos ahí! A bailar A cantarlo Vamos a seguir bailando Esta noche Guachávez ¡Presente! Para la gente de Pupián Pupián ¡Presente! Sí señor Con mucho cariño Desde Quinto, Ecuador Gerardo Morales Los más queridos ¡Oh! ¡Así! ¡Qué lujo ponerse algo Tan importante acá en Colombia Para mis panas Ahora La luna por el oriente ¡Abre la puerta Verbenita! Verbenita Que tu amante soy Verbenita Que tu amante soy ¡Esconde el sonido! ¡Esconde el sonido! Para la gente que nos ve ahí En redes sociales ¡Pupiáve! Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Y después morir Verbenita Y después morir ¡Vamos Javier! ¡Gato Producciones! Para mi pana Gato ¿Dónde están los bulliciosas de la noche Por favor ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Ahí es día de chupe Y que vea Y que vea el cumpleañero Ahí está mi pana ¡Salud! La gente le esconde el sonido Mis panas de siempre ¡Vamos! ¡Ahí! La lona por el oriente Verbenita Que tu amante soy Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Verbenita Y después morir Sí Y seguimos bailando Eso Sí Sí Así Gracias Queremos saludar Al honorable Resguardo Indígena De Yascual A toda la gente De Quebrada Oscura ¡Saludos! Vamos a seguir bailando Esta noche Junto a Gerardo Morán Y los más queridos En vivo Venga metro Ahora dicen Pero que más hombre Querías Carajo Que más hombre Que te cuido noche y día Que más hombre Que te aguanto tus tonterías Que más hombre Querías Que casi no dormías Por cuidarte Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más Que más Dígaselo Que más hombre Querías Pero hasta ahí no más Y a basta de tantas mentiras Me cansé de que me mates de las iras Me cansé de tu corazón mentiroso Que más Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombre Querías Que más hombre Querías ¿Dónde estamos los hombres también? A ver, arriba Sí, sí Y cantamos Eso Pero hasta ahí no más Y a basta de tantas mentiras Me cansé de que me mates de las iras Me cansé de tu corazón mentiroso Que más Que más Que más hombre Querías Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombre Querías Que más hombre Querías Y nos vamos a bailar Por cuidarte como a la más linda rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la más linda rosa Que más hombre Querías Que más hombre Querías Gracias A ver cuál de las canciones que quieran cantar con nosotros. A ver, ¿cuál? Hago oído esa que dice... Morena la ingratitud. ¡Ay, ay! No creas que por qué no estás. No sé si a mí me harán llorar. Nadie me llora hoy, todos la vamos a pasar bueno. A la gente que ha venido de otros lugares, también a la gente que ha venido desde Ecuador. Mis paisanos. ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde? De Bachala, de la provincia del Oro. Ecuador, gracias, presente. ¡Samaniego! ¿Dónde está la gente de Samaniego? A la gente de Pupiales, a la gente de Ipiales, también. De Galápagos, allá en Galápagos. A Marco y a Guille, está bien. Ok. No voy a llorar. Maestro, para Fernando Rodríguez, al cumpleañero, hay que saludarlo también. Felicidades, felicidades a los que están cumpliendo años. Bueno. Ahí va. Menos palabras, la música. Uno de mis éxitos. No voy a llorar. No creas que porque no estás, no sé si a mí me harán llorar. Ya no sufriré por ti, ahora tengo que olvidar. Porque tuvo que ser así, ahora ya no estás aquí. Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti. Venga la alegría, venga el sabor, sí, señor. Hoy estamos en vivo. Sí. Así. A la gente de Galápagos, a los amigos de Ecuador. No creas que porque no estás, no sé si a mí me harán llorar. Ya no sufriré por ti, ahora tengo que olvidar. Porque tuvo que ser así, ahora ya no estás aquí. Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti. No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir. Yo no quiero pensar que un día fuiste mía y ya no lo serás jamás. Pero sin llorar, sí, señor, eso. A los amigos del mundo, muchas gracias. Vamos a disfrutar de la mejor música. Sí, sí, sí. Freddy Moreno, póngale sabor. Otra vez, otra vez, vamos. No creas que porque no estás, no sé si a mí me harán llorar. Ya no sufriré por ti, ahora tengo que olvidar. Porque tuvo que ser así, ahora ya no estás aquí. Fuiste mi primer amor, ahora tengo que vivir sin ti. No, no voy a llorar, no, no voy a sufrir. Yo no quiero pensar que un día fuiste mía y ya no lo serás jamás. No hay un día fuiste mía y ya no lo serás jamás. No hay un día fuiste mía y ya no lo serás jamás. A ver dónde está la gallana más animada esta noche Bueno, hay una canción que la sacamos Para aquellos que hemos llorado por amor ¿Dónde está la gente que ha llorado cuando se ha enamorado? Déjame Freddy, deme el tono por favor Déjame llorar Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, mira mi vida Envuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Para lo que hemos entregado todo el corazón, el alma, la vida Así, vamos a bailar, a disfrutar esta noche maravillosa En vivo y en directo El alma moral y los más queridos Así, póngale el sabor A ver mira, mi gente, vamos Déjame Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, mira mi vida Vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Quiero la calma, mira mi vida Vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer ¡Déjame llorar! Esta amarga tristeza que invade mi alma Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, mira mi vida Vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza que invade mi alma Pierdo la calma, mira mi vida Vuelta en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Pero sin llorar ¿Dónde están los amigos de Cumpiades? ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡La gente de Sabaniego! ¡Arriba! ¡Sabaaniego! ¡Presente! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo cantamos! ¡Vamos ahí! Déjame ¡Todos, todos! Esta amarga tristeza Me invade mi alma Pierdo la calma Mirar mi vida Vuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Esa amarga tristeza Que invade mi alma Pierdo la calma Mirar mi vida Vuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer ¡Ey! ¡Y nos vamos bailando! ¡Así! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Que viva Guachave! ¿Dónde está la gallana Más alegre Más contenta Esta noche? ¡Gracias! Por divertirse Por pasarla bueno Con nosotros Hay una canción A los devotos de San Sebastián De Yascual Los devotos de San Sebastián De Yascual A la gente de Quebrada Oscura La gente de Quebrada Oscura Saludos grandes Bueno Al señor alcalde Mario Anaba Díaz Gracias Por compartir Y divertirse La gente de Pasto La gente que ha venido de Pasto ¡Ey gente de Pasto! Bueno Por ahí me están pidiendo La llamada de mi ex Hay otra canción Que yo la grabé Hace algún tiempo ya Esa que dice Me seguirás buscando Cuando pienses irte Ya la vamos a buscar Ya la vamos a cuadrar ¿Ok? Hoy tenemos Morena La ingratitud Ay, ay ¿Con qué me mata tu pecho? Ay, ay Morena Vamos a bailar esta noche Así Guachavés Para todos los amigos de Colombia Desde Ecuador Con mucha alegría Cantamos ahora Morena Morena De ingratitud Ay, ay, ay ¿Con qué me mata tu pecho? Ay, ay Morena Sé que de ti me aleje Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y entre lágrimas Lágrimas Desecho Ay, ay, ay Morena 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 pa' buena Para todas las morenas Y no morenas Señor Eso Y Que me mata tu pecho Ay, ay, ay Que me mata tu pecho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sin ti Porque me muero Ay, ay Morena ¿Dónde está la morena de esta noche? Las morenas más lindas Sí, sí, señor Eso Vamos a cantar ahora Morena Morena La ingratitud Ay, ay Con qué me mata tu pecho Ay, ay Morena Acerca de ti me aleje Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y entre lágrimas de sexo Ay, ay Morena ¿Dónde esté ese grupo más alegre? Por favor A la gente de Guay Chávez Vamos a cantar A disfrutar De lo mejor De Gerardo Morán De los más queridos Contamos, dice Contigo Porque me matas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y sin ti Porque me muero Ay, ay Morena Pero qué rico mambo Randy Moreno En las blancas y a las negras Póngale sabor Sí, 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 sí Muchas gracias Mucha vez Para la gente de Huesaco Que ha venido también a pasarla Chévere esta noche Bueno Hay canciones Que queremos recordarlas con ustedes Un traguito bueno Esa que dice Cómo mato este dolor Como una copa de vino Cómo seco mis lágrimas Si viste el cigarro Sabe la verdad Para los que están tomándose Un traguito bueno Un saludo especial A la gente de la Providencia Para los ganas A disfrutar esta noche Sí, señor Hoy en vivo Caray Muchas gracias Ingeniero del sonido Espectacular Cómo mato este dolor Una copa de vino Una botella de ron Cómo seco mis lágrimas Si ni que el cigarro Sabe la verdad Cómo mato este dolor Una copa de vino Una botella de ron Cómo seco mis lágrimas Si viste el cigarro Sabe la verdad Cómo seco mis lágrimas El recito Salud muchachos Para el cumpleañero Para los cumpleañeros De la noche Para los ganas Salud, salud Salud Cómo mato este dolor Una copa de vino Una copa de vino Una botella de ron Cómo seco mis lágrimas Si ni que el cigarro Sabe la verdad Salud Salud Gracias Y vamos a cantar ahora Cómo mato este dolor Cómo mato este dolor Con una copa de vino Una botella de ron Cómo seco mis lágrimas Si ni que el cigarro Sabe la verdad Cómo seco mis lágrimas Comida de vino Que quizá las penas Traguito bueno Para los amores Comida de vino Porque estás conmigo Si en mi vida No existen amores Muchas gracias Que viva Guachabel Y que viva Solamente queremos preguntarle Si ya están cansados Seguro Ahora que estoy vivo Queremos ver Dónde está ese grupo Más alegre de la noche ¿Dónde está ese grupo Más alegre Que no lo veo No lo escucho ¿Dónde están las mujeres Más lindas de la noche? Vean nomás A ver qué dice ahí Wilton Nuestro amigo Wilton de la casa No avanzo a ver Ya me falta Los lentes Bueno, bueno Vamos a complacernos Han pedido una canción Que la grabamos Hace unos dos años Más o menos Y dice Abreme el tono Maestro Freddy Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizá Cuando me muera Ahora que estoy vivo Vamos a disfrutar Esta noche ¡Eso! ¡Así! ¡Pero qué sabroso! ¡Wilton de la casa! ¡Amano cosa! ¡A esta linda gente De Pupiales! ¡A la gente de Guachávez! ¡Tamañego! ¡Ay, ay! Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizá Cuando me muera Estrella suavemente Tu mano Con la mía Y no apoyes tu cuerpo En mi ataúd Cuando me muera Prefiero que me llames A decirme Que me quieres Y no hagas Algo viar Que a llorar Cuando me muera Regálame una flor Con mucho amor Hoy que estoy vivo Y no un ramo de flores Ya quizá Cuando me muera Desde Ecuador Para Colombia ¿Dónde está ese grupo Más alegre de la noche? ¡Sí! 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 Esta es la alegría De mi pueblo Para los panas ¡Salud! ¡Gracias! 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 Así se acosa Quiero escuchar de ti Una palabra Alabadora Y no un largo poema Ya muy tarde Cuando muera Redícame un acorde De guitarra Aunque estoy vivo Y no una serenata Ya quizá Cuando me muera Valorame en tu vida Con cariño Que estoy vivo Y no todo recuerdo Ya muy tarde Cuando muera Redícame un momento En mi vejez Hoy que estoy vivo Y no me saca daño Ya muy tarde Cuando muera ¡Ey! Ya será tarde Cuando me quieras Regalar flores ¿Dónde estamos Los amigos más alegres Por favor De la noche ¿Ya están cansados? ¡Venga de la gría ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Ya quizá Cuando me muera Estrecha suavemente Tu mano Con la mía Y no apoyes tu cuerpo Y me ataúd Cuando me muera Agárrala ahí Agárrala ahí Y seguimos así Paramos Regálame la flor Con mucho amor Hoy que estoy vivo Y no un ramo de flor Ya quizá Cuando me muera Allá Allá ¡Woo! ¡A portarse bien, muchachos! ¡Que la fiesta continúa! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Olla! La llamada de mi ex Ya la vamos a buscar a la ex Por supuesto A los amigos que nos brindan Un traguito Muy bien, excelente ¿Dónde están los amigos Que están brindando por ahí? Suavito nomás Por favor A portarse bien No hacer relajo Como mi pana Ah, mentira ¿Cómo la están pasando? Quiero saber en esta noche A seguir bailando Aquí en Guachávez Gracias Y Andalucanaba Díaz Alcalde Dice Y vamos a bailar ¡Eso! ¡A cogerando! Y como se baila Por favor Miren Salud, muchachos ¡Salud! A la Valentina A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ahí le coge el día Por enamorada Ahí le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Parale, vaquita, que ese toro es mocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Parale, todito, que esa vaca es manza Parale, todito, que esa vaca es manza Y no te dejes la vestilla, agarrarte a la rabanilla ¿Dónde estamos el grupo más alegre, por favor? Vamos a bailar eso, así, así, así Como lo bailamos en el Ecuador Un saludo para Rambla y Piana Ya ves, ya ves, ya ves cuando la vecilla, que cojita prisionera Será preciso que sepas, que desde ahí en adelante, vas a ser mi compañera Cantando como cantaba, cantando como cantaba, el mirante de la maleza Costante sobre mi pecho, sobre todas las muestras Yo cuidaré de que nunca te pase lo que apetezcas Tendrás el agua más pura y la franja más fresca Y vamos bailando, maestro ¿Qué cantamos? Y vamos bailando, maestro Y vamos bailando, maestro Y vamos bailando, maestro Que viva Que viva Y que viva Muchas gracias Ya están cansados Bueno, señor profesor Bueno, Antonio Maestro Gerardo Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos con la que entramos Con la misma que vinimos Así es Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar Muchas gracias A la linda gente de Guachavés A todos los amigos A todo el departamento de Colombia Muchas gracias ¿Dónde está ese grupo más alegre, por favor? Vamos en esa mano, eso Vamos a bailar Con mucha alegría, dice Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor Felicidades ¡Oh! ¿Dónde estamos los amigos más alegres? Muchas gracias A la linda gente de todos los departamentos de Colombia Muchas gracias Muchas gracias Por invitarnos a esta fiesta maravillosa Desde el Ecuador Gerardo Morán Los más queridos Gato Producciones Gato Producciones Gracias Gato Producciones ¡Oh! Busco una nueva vida en esta ciudad Ah, 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 donde todo es dinero y hay maldad Ah, ah, con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Mucha vez, muchas gracias Y nos despedimos cantando, dicen Una nueva vida en esta ciudad Ah, 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 donde todo es dinero y hay maldad Ah, ah, con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Muchas gracias Gracias Guachaven, Samanielo A la gente de Colombia Muchas gracias Y ahí están los panas, vamos a saludar, no hay problema